En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de los Premios Verdes, la fiesta de sostenibilidad de América Latina. Pero la verdad es que se me hace no solamente necesario, indispensable, sino me siento muy orgullosa de que haya tanto talento y sobre todo talento enfocándose en el impacto social dentro de nuestra región. Y que además este año ya no solo se quedó en América Latina, sino ya tiene una cobertura en Iberoamérica. A mí lo que me encanta es esta relación que hay tecnología, naturaleza y luego otra vez volver toda esa sabiduría a nuestro ambiente y a nuestra forma de vida. Y creo que esto tiene toda la correlación con los premios. Veo mucho esta colisión entre el uso de la tecnología, pero más allá de internet como tal, o de plataformas o de aplicativos y aplicaciones, sino realmente usar la tecnología para poder tener un mejor y mayor entendimiento de la naturaleza y luego reconectar con eso para poder restaurar nuestros ambientes. Le recomendamos el proyecto Bumpy Typeface, que nos desafía a repensar nuestras suposiciones sobre el género a través del diseño tipográfico. El proyecto se llama Bumpy Typeface, que es una tipografía que nos desafía a repensar nuestras suposiciones sobre el género a través del diseño tipográfico. Te traemos nuevos acrónimos de cultura popular. FOMO se acabó. Fogo y FONO son nuestros nuevos miedos sociales. Profundizamos en el nuevo fenómeno laboral llamado la gran renuncia. Y destrozamos la curva de hype de Gartner. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta La productora de podcast más importante de habla hispana Por Dixo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, negocios, innovación, diseño y futuros. Como cada emisión, me acompaña John Black. ¿Cómo estás, John? Muy bien. Hola, Fernanda Rocha. Saludos. Si esta es tu primera vez, bienvenidos a este podcast. En verdad, tenemos muchísimas cosas que decirte y contarte en esta edición. Así que, pues, bienvenidos. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. El día de hoy tenemos como tema central algo que a mí en lo personal me entusiasmó muchísimo y quería compartir con todos ustedes la fiesta de sostenibilidad de América Latina, así como lo oyen. Y esto, así se le conoce o se le atribuye a los premios Latinoamérica Verde. No sé si en algún momento habías escuchado hablar de estos premios, pero la verdad es que se me hace no solamente necesario, indispensable, sino me siento muy orgullosa de que haya tanto talento y sobre todo talento enfocándose en el impacto social dentro de nuestra región. Y que además este año ya no solo se quedó en América Latina, sino ya tiene una cobertura en Iberoamérica. A mí me encanta este tipo de proyectos, Fer, porque si bien anualmente estamos dando repaso a compañías innovadoras, a las mejores compañías creativas, creo que ahora una de las P más importantes en el modelo de pensamiento que tenemos en BlackBot, que es la P de Planeta, está entrando con una fuerza tremendamente importante, no solo para poner la problemática ambiental, sino también para buscar vías o ideas o proyectos o compañías que están haciendo algo para revertir ese problema. Y eso me encanta, que esté ocupando ese highlight. Y es que eso es lo que a mí más me interesó, John, que en muchos episodios hemos hablado de varias problemáticas, pero justo el día de hoy con estos premios, pues podemos tener no solamente una idea, sino conocer proyectos que realmente están intentando no nada más cubrir los objetivos de desarrollo sostenible, que eso evidentemente es muy importante, sino tangibilizando toda esta innovación y convirtiéndola en verdaderos proyectos de impacto. Este año hay ocho categorías y diecinueve subcategorías, pues con la idea de que más proyectos fueran incluidos en la premiación. Y vamos un poco, John, a dar un viaje en cada una de estas categorías, platicando un poco sobre algunos de los proyectos, que evidentemente para quien quiera toda la información la vamos a dejar en nuestro sitio de blackci.rocks, pero vamos a dar un pequeño paseo. ¿Te parece bien? Me parece bien y para los que quieran hacerlo con nosotros es premiosverdes.org, ahí van a poder encontrar a todos los finalistas del 2021. Bueno, comencemos así en orden como nos aparecen en el sitio, con la categoría de biodiversidad, donde dentro de esa están varias subcategorías. Está agua, bosques y flora, fauna y océanos. Y a mí el proyecto que más todos me parecen, me encantaría hablar de todos, pero vamos a seleccionar uno, que es el de que postuló el centro de acopio para la Tarahumara AC y es un sistema de captación de agua de lluvia. Como ustedes saben, el tema del agua está siendo un problema desde hace ya varios años y este proyecto tiene la intención de proporcionar a las familias los materiales para construir su propio sistema de captación. Y a mí me parece increíble este proyecto, que no nada más ataca el problema del agua, sino todos los derivados, la salud, la protección del medio ambiente, la construcción de capital social, que eso es lo que realmente me está gustando de estos proyectos, que no solamente atacan un tema, sino que sí es algo sistémico que cubre varias necesidades. Y eso, fíjate que en la Black School, cuando hemos tenido distintos alumnos que están interesados en temas igual, hay un proyecto interesantísimo de agua que espero que también se realice, ¿te acuerdas? Un proyecto chileno. Algo que me encanta de lo que está en estos finalistas es que Colombia ocupa uno de estos lugares y eso me gusta, que el contraste latinoamericano respecto a las soluciones que hay son en verdad aplicables no solamente en términos locales, sino inclusive regionales o globales y eso es tremendamente poderoso de estos finalistas. Así es. Ahora vamos a la categoría de ciudades dentro de la cual están comunidad urbana, innovación e infraestructura y movilidad. Y de estos proyectos a mí hay uno que en particular llamó a mi atención, que es, ya lo había escuchado, pero no sabía que se habían postulado los premios y es Litro de Luz Argentina. No sé si lo hayan visto, pero es una organización que pretende dar soluciones de energía e iluminación a las poblaciones que obviamente carecen de este servicio, que para nosotros ya pareciera como que hay localidades que no hay luz. Pues sí, todavía tenemos ese problema en pleno 2021. Y lo que hacen es no solo dan la solución, es decir, no solo brindan este alumbrado o esta iluminación, sino también enseñan a las comunidades cómo realizarlas mediante talleres. O sea, creo que eso también está increíble, que no nada más llegan y solucionan el problema, sino que le brindan herramientas a las personas para que ellas puedan seguir con el proyecto, que eso es lo donde creo que a veces flaquean este tipo de proyectos que son muy intervencionistas y no involucran a la comunidad y me alegra saber que este proyecto sí lo hace y que se centra en este tema de transferencia de tecnología y saberes, que creo que ahí es donde está la convergencia ideal, que la tecnología se adapte a las necesidades y no al revés. Me encanta. En la categoría de comunicación tenemos tres países distintos, uno de Argentina, uno de Estados Unidos y una vez más de Colombia. Y de hecho, Fer, yo no sé qué opines, el proyecto de Colombia me encantó. Sí. El ganador de Sonidos desde tu ventana me pareció sensacional por lo que propone y la convocatoria artística que implicó. Sonidos desde tu ventana es este proyecto que, como bien mencionaste, John, fue uno de los ganadores, porque si bien los otros son finalistas, pues ya sabemos que siempre tienen que ganar solo algunos, ¿no? Pero este proyecto nació con el colectivo Voz Terra, que es justo de Colombia, en apoyo con el Museum for the United Nations. Y eso está increíble, ¿no? Porque esto también está, es digno de resaltarse, que estos proyectos si bien se gestaron en América Latina o Iberoamérica, eso no quita que por eso no se puedan hacer alianzas con asociaciones o, en este caso, museos de otros países. Creo que eso es lo bueno de hoy de lo que está pasando con el contexto pandémico, que nos hemos dado cuenta que no importa en cualquier lugar del mundo en el que estemos, podemos participar de manera remota. Y este proyecto obtuvo 150 audios desde las ventanas de las personas, 51 piezas musicales y 4 álbumes. Y hasta el momento se han difundido 8 sencillos promocionales, 5 videoclips, y han conseguido, pues, estas reproducciones, que son más de 50 mil, que podríamos decir, bueno, es que cualquier otro proyecto, o digamos mainstream, podría tener millones. Pero yo creo que este sí es un logro para este tipo de proyectos, porque siempre sabemos que desafortunadamente este tipo de proyectos son los que menos spotlight o impacto provocan, pero a mí sí me parece un logro que esto esté llegando cada vez a más personas. En la siguiente categoría de desarrollo humano, donde también involucran comunidad, educación, igualdad y salud, vemos tres proyectos distintos finalistas. Uno de Colombia, que se llama Salvando la Amazona. Uno de México, Comunidad de Residentes al Cambio. Pero el que me atrapó totalmente fue el de Perú, que de hecho es el ganador. El de Agros y el Ecosistema Agroalimentario. Y parte de un dato muy fuerte. De acuerdo a la ONU, 2.500 millones de personas dependen de la agricultura para vivir. Así que son uno de los grupos demográficos que tiene menos probabilidades de tener acceso a los servicios formales. El 85% de hecho tiene exclusión financiera. Y la economía global, esta exclusión digital que está ocurriendo, pues son grupos que realmente están sufriendo. Así que el proyecto Agros es un proyecto de una solución globalmente premiada que se centra en un enfoque integral. Mira, a través de blockchain, ya hemos hablado abiertamente de la tecnología blockchain, y la agricultura de precisión, se construye toda una identidad digital descentralizada, funcional y económicamente para los agricultores, erradicando por un lado el costo de la desconfianza relacionado a las asimetrías en la información del espacio rural, que evidentemente reduce el acceso a los servicios formales. Me parece que es una solución tecnología con tierra. Y eso es una de las combinaciones que a mí me llaman, me atrapan y de las que mayor alcance podrían tener. Felicidades al postulante Robinson López y Fiorella Torres. Totalmente, John. Creo que solo me resta agregar que este sea no el tipo de proyectos en el que decimos que la creatividad humana más la tecnología es lo que nos puede salvar y rescatar de todas estas situaciones. Y creo que esto es un gran paso. Y como decías tú, espero que este proyecto inspire a otras partes del mundo a que también repliquen, porque además es totalmente injusto que este grupo de personas que sin ellas no podríamos alimentarnos sufran de estas carencias mientras que los demás se benefician, ¿sabes? A esto nos referimos con las brechas de desigualdad que hay en el mundo. Bueno, seguimos con economía circular dentro de... Bueno, la categoría es economía y dentro de economía está economía circular, finanzas y producción sostenible. Y aquí hay tres proyectos, que hay un bioreactor, lo cual me parece una locura. Ese es un proyecto mexicano, un bioreactor para la captura de CO2 industrial. Está Nat Packing, que es un empaque. Colombiano, ¿no? Colombiano, exacto. Y hay un ganador que es Tupuna, que es de Ecuador. A mí en lo personal, aunque ya sé que el que ganó fue Tupuna y me parece increíble, el que más llamó mi atención fue el bioreactor para la captura de CO2 industrial. Este tema, pues como ustedes saben, el tema del CO2, pues es uno de los temas imprescindibles para la reducción de la temperatura del planeta, ¿no? Y sobre todo el CO2 industrial, que como sabemos es el que más existe y es el que más se produce. Y me parece increíble que hayan desarrollado este bioreactor, que además de ser modular, escalable y económico, permite, de acuerdo a los resultados que ellos han obtenido, reducir el 85% la concentración del flujo proveniente de calderas para capturar 33 kilos de dióxido de carbono por mil litros de cultivo. Eso creo que es algo que también nos va a ayudar muchísimo. Esto entra en la categoría de biotecnología y pues sí, me encanta que también este proyecto es mexicano. Fer, y poniendo una última categoría, porque faltan otras tres más, pero creo que seleccionamos algunas de las más importantes. La de energía, que es lo mismo de accesibilidad a la energía y energía limpia. Hay tres proyectos, uno de Argentina, que se llama Fuente de Energía para Electrodependientes, es decir, tú y yo. Otro que es Soluna Energía para Colombia. Y el ganador, y creo que también a mí me gusta mucho este proyecto, lo conocemos de hace muchos años, es Ilumi México, de Manuel Wichers Vanuet. Iluméxico. Iluméxico, sí. En la categoría de subcategoría accesibilidad a la energía. Lo que hicieron ellos es que promueven la energía solar como servicio permanente para comunidades rurales fuera de la red eléctrica tradicional bajo un modelo de servicio sostenible, replicable, escalable, a través de sistemas solares unifamiliares. Es un proyecto que viene evolucionando de varios años en el pasado y qué bien que gana el premio y a mí en particular me gusta y es un proyecto que fácilmente se puede replicar en todas las comunidades de este planeta. Bueno, pues ya saben, métanse a la página. Además, en su canal de YouTube van a encontrar diferentes contenidos que hablan de todo lo que ocurrió dentro de estos premios y también si para el próximo año quieren participar, pues ya vayan conociendo, pónganse las pilas si ustedes tienen un proyecto. Este es un gran escaparate no solamente para ganar, sino para visibilizar todos estos grandes proyectos. Tenemos a José Javier Guarderas en una entrevista que dio para Telemundo. Bueno, este evento nació hace 10 años cuando recibimos un insight revelador que nos dijo que el 85% de los proyectos socioambientales en Latinoamérica no llegaban a feliz término básicamente por tres razones. una por no tener una red colaborativa de contacto, un network. Dos, por no tener quizás medios que difundan como ustedes este tipo de iniciativas. Y tres, sin duda, acceso a financiamiento. Y eso fue lo que creamos, una plataforma que conecta las iniciativas de todo Iberoamérica. Trajimos los fondos de inversión para que puedan financiar estos proyectos. Esto es un evento absolutamente gratuito de participar y hoy en día te diría que tenemos más de 15.200 proyectos registrados de más de 1.144 ciudades de 60 países. Creo que, sin duda, acabamos de ver un informe del IPCC en relación a cuál es la situación actual del planeta y realmente lo que dice en resumen es que ya no podemos aguantar más. Hay que tomar decisiones hoy y ahora. Y esto es una forma de cómo poder articular el sector público con el privado, con los fondos de inversión, con los medios de comunicación y poder crear un ecosistema más favorable para crear negocios verdes en Iberoamérica. Si fuésemos todos los habitantes del planeta ambientalistas imperfectos, es decir, que al menos una vez al día haríamos algo en favor del planeta, créeme que todos viviríamos con estas pequeñas acciones mucho mejor. Entonces no es necesario ser el ambientalista perfecto porque realmente lo perfecto es enemigo de lo práctico, pero si somos imperfectos y cada uno desde nuestra trinchera hace algo a favor del planeta, sin duda vamos a tener un mejor entorno y un mejor planeta. Y ya que estamos en este tenor, vamos a seguir con las buenas noticias y hay un proyecto que nos encantó que se llama Internet of Nature. A ver, antes de yo decir lo que pienso, John, tú acabas de conocer este proyecto porque te conté de qué se trataba o más un poco, te di una introducción. ¿Cuál fue tu impresión al meterte al tema? Mira, creo que primero el proyecto está abrazado desde el pensamiento de Nadina Gale. Yo no tenía idea de quién es Nadina Gale. Lo interesante de Internet es que rápido googleas y rápido encuentras todo, ¿no? Tiene una charla de TED poderosísima donde dice, mira, yo nací en el privilegio, en un suburbio europeo, pero realmente no tomas conciencia. Crecí increíblemente bien, tuve una familia increíble, pero cuando crecí me di cuenta de lo que los suburbios les están haciendo a las ciudades y comenzó a preocuparse sobre a dónde iba a moverse el tema de las ciudades, cómo está este desplazamiento del campo a la ciudad. Eres un fenómeno que no se va a detener y las grandes ciudades, este podcast lo estamos grabando y lo hemos dicho desde la Ciudad de México y por cierto, esta es la última edición que hacemos en la Ciudad de México. Eso va a ser. Ya nos vamos, nuevamente nos vamos a descentralizar, vamos a salir de la Ciudad de México, una ciudad de 25 millones de personas, lo que implica eso es una serie problemática, que Nadina, siendo ingeniera, ecológica, tecnóloga y emprendedora, se dio cuenta que podía poner toda su pasión en el servicio del planeta y la humanidad y decide trabajar con ecologistas y planificadores urbanos para cuestionar, diseñar, rearmar, repensar este ecosistema urbano llamada Ciudad y qué tanto es viable construir estas ciudades como las conocemos hoy y qué necesitan las futuras generaciones que estén habitando en una ciudad y creo que esa discusión donde unes ciencia, ecología, creatividad, diseño, tecnología, justamente es la discusión correcta para poder plantearnos este tipo de preguntas. La verdad quedé seducido por Nadina, estoy enamorado de la causa que está luchando y Fer, en verdad este proyecto me gustó muchísimo, Internet of Nature. Bueno, y para ir acotando este tema, ¿qué es Internet of Nature? Bueno, es todo lo que John ya dijo, pero en síntesis es un marco o un framework o como diríamos en inglés para implementar tecnologías emergentes que tienen la finalidad de proteger, restaurar y reconectar a las personas con la naturaleza urbana. Es decir, a mí lo que me encanta es esta relación que hay tecnología, naturaleza y luego otra vez volver toda esa sabiduría a nuestro ambiente y a nuestra forma de vida y creo que esto tiene toda la correlación con los premios. Veo mucho esta colisión entre el uso de la tecnología pero más allá de Internet como tal o de plataformas o de aplicativos y aplicaciones sino realmente usar la tecnología para poder tener un mejor y mayor entendimiento de la naturaleza y luego reconectar con eso para poder restaurar nuestros ambientes y a mí es por eso que me gustó muchísimo este proyecto porque es justamente lo que necesitamos, ¿no? yo creo que la síntesis de todo esto no es satanizar a la tecnología o satanizar la parte humana, por supuesto que no lo es, sino más bien cómo conviven y convergen para poder crear mejores soluciones más robustas, más resilientes, más inclusivas y esta aplicación de tecnología para resolver problemas ambientales no tiene que ver con... me he topado esta semana mucho con despachos de arquitectura diciendo que el edificio verde y nada más le dicen verde porque tiene dos o tres arbustos que nadie sabe cómo se van a regar pero ahí está, ¿no? Creo que es salirse de este concepto un poco colonialista de ay pues ya es verde porque tiene una plantita sino realmente encontrar soluciones que tienen profundidad y que atacan o intentan al menos como pues proteger el capital más importante que tenemos que es el capital natural, ¿no? y que además sabemos el deterioro que hay, sabemos todo y que no... no me parece que realmente no reaccionamos pero cuando te topas con estos proyectos ves que sí hay gente, sí habemos personas que estamos pues interesadas pero además proactivas en el tema. Y sabes qué Fer, comienza a ser muy sexy y prime time hablar de esto y eso me gusta por eso la frase nos vemos en el futuro creo que el futuro de esta conversación ya está aquí en el presente. me recuerda mucho a las conversaciones que tuvimos con Lu Peña dentro de Black School una de nuestras alumnas y diseñadoras y arquitectas que estudió con nosotros y hablábamos justamente de esta obsolescencia programada de las casas, ¿no? cuando alguien compra una casa en una ciudad pues no le dicen cuánto tiempo esta casa y ese ecosistema donde es parte en términos sociales se va a degradar. Tú cuando compras un teléfono móvil sabes que el tiempo de vida de tu teléfono móvil probablemente es de dos a tres años. Cuando compras una casa piensas que va a durarte toda la vida pero probablemente la obsolescencia programada de esa casa es de cinco años y cuando te vas a tardar veinte años en pagarla. Exacto, es una locura nadie está siendo honesto solo están cuidando modelos de negocio donde no están cuidando de Nature o el planeta como nosotros le decimos a SAP y eso me gusta y cierro con esto para pasar contigo voy a dar un dato no incorrecto sino incompleto no lo logré encontrar pero en la semana leí que hay un país europeo mi tarea va a ser buscar ese país europeo que como política pública está destinando una tercera parte de su territorio es decir del 100% del territorio que ocupa ese país una tercera parte va a ser intocable y va a haber recursos que cuiden naturalmente el ecosistema natural de ese lugar es decir si tú tienes una selva tropical no puedes construir no puedes hacer nada se va a respetar al 100% en el estado natural y ese movimiento de tener tu 35% del territorio cuidado bajo esa política me parece uno de los grandes pasos importantes imagínate que en nuestro país Fer de repente se declarara que Chiapas un poco del sureste toda la parte del sureste se declarara como una zona natural protegida por ley y entonces no pudiera entrar nada se rescataría un pulmón importante imagínate que cada país de este mundo tomara esta decisión de una tercera parte de su territorio preservarla naturalmente y no explotarla creo que eso eso haría radicalmente una diferencia y justamente se me viene esa idea en el contexto en el que Nadina Gale está buscando junto con otras personas del mundo hacer que esto sea prioridad sí totalmente solo quería agregar que dentro de la página de este proyecto de Internet of Nature o Internet van a poder encontrar algunas publicaciones que ella ha hecho porque pues ella pues sí está muy metida en el tema de la academia y hay una publicación que a mí me gustó mucho que es la que salió en la revista The Anthropocene Review y se llama The Internet of Nature How Taking Nature Online Can Shape Urban Ecosystems que en español sería algo así como Internet de la Naturaleza como la conexión de la naturaleza en línea puede dar forma a los ecosistemas urbanos esa publicación la verdad es que es bastante profunda y da algunas de las soluciones que se han estado generando dentro de este proyecto y pues yo espero que todos nos sumemos a este tipo de iniciativas Los dejamos con Nadina Gale La mayor desallocación de recursos en la historia del mundo Mi nombre es Nadina y a la edad de 12 decidí que sea la misión de construir mejores lugares para las personas que vivan La UN ha estimado que 3 millones de personas se muevan a las ciudades cada semana Hay muchas razones por la que se han aportado o incluso a las ciudades 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 are without a doubt the most successful social experiment of our time and our future will remain urban The thing is 3 million people aren't just moving to cities every single week but they're staying there for the rest for the rest of their lives People are born in cities raised in cities go to school in cities have their first job in cities fall in love in cities start their own family in cities grow old in cities and eventually die in cities the entire life cycle of the human being takes place in cities it has become the default biotope of human kind la exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro ¿cuál es el futuro de esta industria? te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence Búscala en blackci.rocks Presentada por BlackBot What is Portafolio Revisamos el trabajo artístico de seres humanos que capturaron nuestra atención Portafolio Y bueno como ustedes saben esta semana en México hubo todo un tema con un chico que estaba en clase y que pues lloraba diciendo que no quería ser llamado compañero sino compañere y se armó ahí toda una revolución porque la gente dice que el lenguaje se está deformando y que la generación de cristal y que y es como ok esto no es nuevo es algo que las personas estamos peleando por romper estos paradigmas pues del lenguaje de nuestras propias concepciones de las creencias y por lo que es innegable ante todo este hecho porque más allá de causar la polémica de qué opinan ustedes no quiero llegar a eso sino cada quien tendrá sus propias reflexiones pero más allá de eso hay algo que es claro y es la sociedad está evolucionando y siempre va a estar en constante evolución y eso se va a transmitir en todo lo que hacemos en nuestro lenguaje en nuestras creencias en nuestros rituales es imposible que nos quedemos igual que en el medievo o que las personas del medievo fueran iguales a otras generaciones o sea siempre estamos cambiando y estas fricciones son justo lo que nos permite evolucionar aunque evidentemente estando ahí duele y es difícil y es complejo y es duro tener estas rupturas y parte de esto creo que ahí es donde puede entrar el diseño y el arte para ayudarnos como a sortear mejor este tipo de fricciones y paradigmas y por eso es que les traigo este proyecto el proyecto se llama Bumpy Typeface que es una tipografía que nos desafía a repensar nuestras suposiciones sobre el género a través del diseño tipográfico yo no sé ustedes no me dedico a eso me encantaría pero a mí las tipografías me encantan me encantan como se ven las letras plasmadas en todas sus formas en todas sus variedades me encanta o sea si por mí fuera me la pasaría fotografiando todas las letritas que hay en todos lados y eso es por eso que me llamó tanto la atención este proyecto como ya hemos hablado de otras tipografías que tienen que ver con el cambio climático pero esta vez esta tipografía en particular pues lo que intenta es desmitificar todas estas creencias que hemos tenido de que los niños no lloran a las niñas les gustan solo las muñecas y estas cosas que hoy se están rompiendo y que evidentemente si bien prevalecieron durante mucho tiempo hoy están siendo afortunadamente cuestionadas y este proyecto justo es lo que quiere es romper y cambiar y modificar y reconceptualizar qué significa la feminidad qué significa la masculinidad y cómo estos atributos pues tienen restricciones culturales que hoy se están desquebrajando y que es necesario que hablemos de ello que lo exhibamos que lo comuniquemos y a mí me encanta me encanta este tipo de proyectos qué opinas tuyo creo que está súper interesante lo que hizo Beatriz Cacciotti es una diseñadora italiana ella se dio cuenta sobre todo en el diseño de juguetes ahí comenzó como su investigación ella notó que los logotipos y las tipografías de los juguetes y recuerda muy bien cómo se venden los juguetes para niñas y los juguetes para hombres pues tenían tipografías distintas las de las niñas eran como muy estéticas hand writings y el de los hombres eran balls así asquerosamente grandes entonces también desde la tipografía estás marcando una tendencia hacia cómo debería ser este carácter que tiene la persona cuando toma ese producto y ella dijo no la relación entre la tipografía y los estereotipos de género necesitamos abordarlos y así se trató todo el estudio hasta que propuso este proyecto que se llama bumpy typeface donde justamente busca equilibrar esa relación y donde no se etiquete a una persona por ser niña o una persona por ser hombre es muy interesante que aborde esta chica Beatriz este punto desde esta perspectiva que son cosas que damos por sentados que hasta que alguien las hace evidente las puedes notar hasta antes de esto no me había puesto a pensar profundamente por ejemplo en la tipografía de Barbie que es esta tipografía garigoleada como con ganchitos y la estética y por ejemplo si pienso en la tipografía de Max Steel pues es rudo le salen llamitas como que tiene toda la razón de como desde ahí ya tienes tú consciente o en este caso en mi caso particular inconscientemente una percepción de estereotipo exacto de estereotipo de estos para para niños para niñas me parece magnífico y la tipografía me encanta creo que puede ser usada en diferentes cosas es como muy fluida y ya ustedes la van a ver y además está libre o sea las personas cualquier persona que quiera descargarla lo puede hacer lo puede utilizar y bueno pues ahí está creo que este tipo de cosas también van desmitificando temas de diseño y de cómo se conceptualizan ciertos preceptos o asunciones que hasta el día de hoy tenemos me parece fascinante coincido contigo Fer me gusta la postura de cualquier ser humano que está en contra de algo pero al mismo tiempo tiene una propuesta que en este caso es una propuesta tremendamente científica o sea se metió a estudiar todo un comportamiento cultural para poder tener una respuesta desde la perspectiva de diseño y eso es simplemente delicioso saber que existe creo que ahora las personas tendrán que entender que en esta nueva voz que le estamos dando a estas nuevas reglas o estas nuevas propuestas de caminos exploratorios pues es algo que tenemos que recorrer y tenemos que analizar y seguramente también hay algo bueno y malo que se esté haciendo pero como tú dices Fer esto es crecer evolucionar y estar en cambio estás conectado a Creative Talks Podcast cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast Radar hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención Radar no sé si ustedes lo recuerdan o si es la primera vez que nos escuchan y entonces apenas lo van a escuchar pero en el episodio 87 no 89 de este de este podcast hablábamos sobre el FOMO Sapiens si ustedes no lo han escuchado vayan al episodio 89 y justo dentro de este tema pues hablábamos del significado de FOMO que es como ustedes ya saben Fear of Missing Out pero hoy nos encontramos con que esto ya no es ahora hay dos nuevos conceptos John háblanos de todo esto si creo que ya producto ya estamos empezando a ver estos comportamientos sociales en plena pandemia y ya empezando a vislumbrar una post pandemia o sea ya estamos hablando de que se comienza a controlar que la gente empieza a perderle miedo al virus sin embargo ha originado nuevos comportamientos sociales y nuevas ansiedades y traigo dos términos importantes uno es FOMO con G de gato FOMO que se llama Fear of Going Out miedo a salir y el otro es FOMO con N FOMO miedo a lo normal Fear of Normal y esto es son pandemias sociales en estos momentos que están realmente comenzando a despertar una conversación clínica psicológica sobre cómo nos estamos comportando así que vamos a explorar cada una de ellas Fer voy a empezar por la de FOMO el miedo a salir y voy a hablar desde mi persona creo que a nivel personal yo no soy socialmente activo soy una persona muy restringida del mundo social por tres razones una es difícil relacionarme con el mundo externo dos es aburridísimo las charlas del status quo entonces en lugar de echar a perderle la fiesta al status quo decido restringirme pero ahora se ha sumado con este miedo a salir por ejemplo ahora que empezamos a tener datos de vacunación importantes algunos países han rebasado sus 40% y algunos están en sus 35% o sea ya hay personas de sectores de edad ya vacunados totalmente ya empieza a haber una cierta libertad en ir a algunos lugares con algunas restricciones evidentemente sin embargo Fer tú y yo no nos hemos parado a ningún teatro no nos hemos parado a un restaurante en meses etcétera y el miedo es porque tengo miedo a salir tengo miedo a toparme en un escenario social donde el de al lado ayer tuvo una fiesta de manera irresponsable y de repente estornude al lado de donde yo estoy y yo que me he portado bien todo este tiempo pues ahora voy a quedar infectado por culpa de ese ser humano entonces esta patología social se suma al miedo a salir este fuego que estoy hablando y que está siendo detectado como un acrónimo de cultura popular creo que una de las cosas que está pasando John en esta misma línea es que como que además de no querer salir también está pasando como que la gente ya de plano no quiere hablar ¿no? siento que también estamos perdiendo pues no sé si por este mismo miedo o simplemente que este aislamiento ya nos aisló a tal nivel que que nuestras habilidades sociales están degenerando pero a mí me ha tocado ver que las veces que hemos tenido que salir por alguna razón la gente ya no está hablando en la calle es decir yo veía a las personas como que estaban ahí no sé en la parada del autobús o así en la calle platicando en un parque lo que sea pero ahora la gente que está en el parque está aislada o sea incluso hasta tratas de sentarte donde no hay nadie entonces aunque vayas con alguien imagínate que vamos tú y yo al parque no estamos platicando en el parque solo estamos sentados ¿no? inclusive con alguien por ejemplo estornuda de repente es como es como el nuevo decir una mega grosería en la calle todo el mundo te voltea a ver y huye de esa zona ya hay este miedo hay un miedo la verdad es que muy razonable pero sí un miedo social fuerte sí totalmente y creo que eso se ve reflejado ya sé que este fuego es de miedo a salir pero también creo que se ve reflejado en las redes sociales o sea esta misma falta de socialización creo que también nos está haciendo daño en el sentido de que ya no estamos tolerando la opinión de nadie y eso hace que si de por sí ya había este tema como de polarización pues como que se agudiza más porque no estamos hablando no estamos tolerando no estamos viendo a los ojos a nadie porque todos pantallas todo es aislado todo es remoto y eso pues a largo plazo así como hoy se está hablando de long covid y de todos los efectos también están los efectos sociales que esto está provocando tú y yo tenemos una conversación sobre te acuerdas que había una palabra que se llamaba vale la pena no ahora es como vale el riesgo y eso es como una de las nuevas como frases que estaban metidas en la cultura esto no existía hace año y medio y ahora es como vas a ir a tal fiesta de tal fulano si vale el riesgo o te besaste con alguien en el antro es como vale el riesgo ese tipo de preguntas son importantes en esta nueva vida estamos estamos viendo y en paralelo lo enlazo una serie si no me equivoco es de hbo que se llama normal no este love normal love modern love modern love y no es de hbo es de amazon gracias por por el por el el acotamiento recuerden que yo mezclo cosas y no las tengo escritas y justamente uno de los capítulos habla de estas nuevas relaciones de amor como como es un amor pandémico como te quedas de ver en un amor pandémico donde ya no te dejan estar en el lugar público porque todos estuvimos metidos en nuestras casas por un tema de ley nos evitaron estar en la calle entonces esto nace estas son nuevas relaciones son nuevos tratos sociales nuevas interacciones que ya cambiaron cuando les decimos plenamente que el mundo ya no es el mismo realmente ya no es el mismo y los que quieren hacer una réplica del mundo que dejamos hace año y medio se van a topar con estas nuevas actitudes y comportamientos en el mundo exterior bueno y si el siguiente que es el el fear of normal pues también creo que bien lo decíamos cuando inició la pandemia que ese brinco que se estaba dando de dejar de ir a la oficina para estar en casa y que todo el mundo tenía miedo de estar en casa en el sentido no de que tu casa te diera bueno en algunos casos sí pero más allá de eso en el que no sabías cómo ibas a trabajar si ibas a poder trabajar etcétera pues ahora está el miedo al revés el miedo de volver a la oficina porque ya te acostumbraste a estar en tu casa entonces este miedo a volver a esa normalidad o a eso que conocíamos como lo normal pues está evidenciando en muchos sentidos este es un ejemplo en el trabajo pero también está en todos los demás hay personas que dicen ay a mí me encanta estar así porque no tengo que estar conviviendo sabes algo que he visto mucho que se dice por ejemplo en twitter que las personas dicen lo bueno de esto es que ya no tienes que saludar a nadie de beso ya nadie te tiene que agarrar la cintura en el caso de ser mujer estás entendiendo esto que estoy diciendo como que eso te evita situaciones incómodas y te da miedo volver a esa normalidad de ay no otra vez aguantar que alguien a fuerza te quiera dar un beso en el cachete que alguien a huevo te quiera abrazar y lo digo porque yo soy esa persona y creo que tenemos miedo de regresar a esas rutinas que no nos gustaban que nos hacían sentir incómodos o incómodas pero de las que quizás nunca hablábamos totalmente de acuerdo y que bueno que lo enlazas o sea porque el de new normal el miedo a lo normal no solamente está en el trabajo está en todo pero quiero abordar eso de una vez sobre el tema del trabajo porque ha habido una constante en estos últimos cinco meses que estamos grabando podcast sobre cuál va a ser ese futuro del trabajo en este mundo de pandemia y pospandémico y quiero ponerles en la mesa un nuevo término the great resignation esta gran renuncia es algo muy importante que está ocurriendo en Estados Unidos y hay datos no está ocurriendo bueno está ocurriendo en todo el mundo pero los primeros datos que está arrojando esto son Estados Unidos y son brutales ¿qué significa? la gran resignación o la gran renuncia es un término acuñado por primera vez en el 2019 por Anthony Clotz de Texas AM y es como él lo nombraba como un éxodo voluntario masivo de la fuerza laboral esto lo escribió antes de la pandemia lo que hizo la pandemia es enseñarte a ti y a mí cómo estábamos trabajando cómo estábamos colaborando qué tipo de herramientas teníamos qué ambientes nocivos eran la oficina de trabajo cómo era la cultura laboral y ¿saben qué? no estamos dispuestos a regresar a eso normal Fer aquí te dejo tres datos importantes sobre este fenómeno según el apartamento de trabajo de los Estados Unidos tan solo en los meses de abril mayo y junio de 2021 11.5 millones de trabajadores renunciaron a su trabajo además en una encuesta realizada por Microsoft a 30 mil trabajadores encontraron que el 41% de estos trabajadores está considerando renunciar dejar su trabajo y cuando les preguntas a la generación Z es el 54% un estudio por ejemplo que a mí me parece uno de los más importantes de LinkedIn ellos también han venido haciendo estos estudios en una encuesta realizado por ellos encontraron que el 74% de sus encuestados indicaron que el tiempo pasado en casa y esta reconsideración del contexto del trabajo los ha llevado a ese 74% a reconsiderar su situación laboral actual Fer estamos ante un fenómeno donde lo que conocíamos como trabajo y el apartamento de relaciones o el trabajo o como nos veían como herramientas capitales para las compañías se ha roto se está disolviendo está en fuego y el tema es que las compañías no están dispuestas a hacer un paro para entender como uno entender el problema dos resolverlo y tres plantear un antes y después de esta relación que existe entre humanos creando valor sí y a mí lo que me sorprende es que y ustedes lo saben porque seguro nos leen o nos han escuchado referenciar si somos personas que leen estas revistas de Harvard Business Review leemos las publicaciones que hace McKenzie pero eso no significa que siempre estemos 100% de acuerdo con lo que dicen y una de las cosas que me ha sorprendido es que he visto muchos artículos diciendo los nuevos líderes deberían tener empatía deberían tener no sé qué yo que no la tenían o sea qué clase de líderes entonces tenemos que le tiene que decir un artículo que tiene que ser empático eso eso habla de las relaciones tan tóxicas que hay en el trabajo y de las cuales eran lo normal y por esto este nuevo fono aplicado al trabajo de yo no quiero regresar a eso normal donde había toxicidad no sólo de los jefes sino de los compañeros quizás hasta temas de abuso temas de saben y a mí me parece increíble que hoy tengan que salir artículos de no le grites a tus empleados no les digas groserías entonces es como entonces qué clases de jefes éramos o eran estas personas entonces creo que este podríamos aplicar este concepto de fono no sólo al trabajo el trabajo evidentemente con esta gran renuncia que está habiendo es un tema que se tiene que hablar y que es muy importante pero el fono también está en todas otras cosas que dábamos por sentado que nos parecían normales y que el estar fuera de esos contextos que es lo que pasa siempre que empiezas a observar un fenómeno desde afuera te das cuenta lo tóxico que era es como salir de una relación y decir ¿por qué aguantaba todo esto? pues es lo mismo que nos está pasando en los trabajos en las relaciones incluso yo he leído en varias redes sociales incluso con la familia John que dicen qué bueno que ahorita ya no tengo que ir a ver a cierta familia que sólo me provocaba dolor que sólo me hacían sentir mal y que ahorita tengo el mejor pretexto que es la pandemia para no estar en contacto con esas personas o lo vimos en las olimpiadas ¿no? de deportistas de alto rendimiento diciendo a ver espera esta medalla yo no voy por la medalla prefiero estar bien con mi cabeza o sea lo normal es sí pártelo dátelo todo ¿no? de hecho hay unos deportistas que siguen creyendo en esa cultura criticaron a estos deportistas que hicieron un stop fue como un stop and go ¿no? fue como parar sanar y volver a ir en lugar de dalo todo y muérete porque la gente en el prime time quiere verte sufrir y ganar en la historia romántica de cómo conseguíamos el éxito y el liderazgo creo que estas dos palabras culturalmente fair están siendo y se van a convertir en una gran diferencia y tú deberías tener una postura es decir ¿a qué le tienes miedo de lo normal de lo que ya dejamos atrás? ¿no? y qué cosas vas a tener que recodificar para volverte a sentir cómodo con lo que eres con tus ideales con tu propósito con tu singularidad como dice Luis Armando ¿no? y eso es muy importante en tu conversación personal y luego en la interacción con la sociedad y creo que ahí en la interacción no me refiero solamente como amigos sino en tu actividad productiva en tu actividad social artística y entretenimiento ¿cómo van a ser estas nuevas formas de relacionarse? y creo que estos dos movimientos estos dos comportamientos y nuevos miedos y temores van a marcar también un antes y un después ¿recuerdas esa película del 2002 llamada Minority Report? es en donde sale Tom Cruise y encarcela a personas justo en el momento previo de cometer un delito ¿recuerdas quienes generaban esas imágenes? eran conocidos como Precox los cuales creaban videos y sonidos que a su vez eran reproducidos en una computadora para construir una historia pura ciencia ficción ¿no es así? ahora piensa en tus sueños todos nos hemos levantado de la cama con esa sensación de haber soñado algo increíble pero apenas logramos recordar algunos detalles o incluso ya lo hemos olvidado por completo la mayoría de los seres humanos soñamos entre 4 y 6 veces por noche pero olvidamos el 90% de ellos 10 minutos después de que terminen ¿qué pasaría si tus sueños pudieran convertirse en imágenes o videos que pudieras ver justo cuando despiertas como un Minority Report pero de los sueños científicamente lo han logrado para John Alan Hobson y Robert McCarley psiquiatras de la Universidad de Harvard los sueños son en realidad impulsos eléctricos que nuestro cerebro trata de darle sentido gracias a la tecnología FMRI también conocida como proyección de imagen de resonancia magnética funcional sumado al uso de inteligencia artificial es posible escanear la actividad cerebral y decodificarlo en imágenes sonidos y videos él es Yukiyasu Kamitani investigador de la Universidad de Kyoto Japón mi propósito en este proyecto es una aproximación desde el punto de vista de la data a la representación neuronal en mi estudio obtuve representaciones visuales de redes de actividad neuronal profunda el trabajo de Yukiyasu y el de decenas de proyectos alrededor del mundo confirman que a finales de esta década la ciencia estará en condiciones de ver analizar predecir y en estados avanzados grabar tus sueños tus pensamientos y tus memorias ¿qué opinas de esta funcionalidad? ¿te gustaría que Alexa te permitiera ver tus sueños? para más información visita el sitio blackci.rocks nos vemos en el futuro Cargando Nuevos Negocios la sección en donde hablamos de innovación aplicado a los negocios Nuevos Negocios Fer, cada vez que hablamos de innovación y sobre todo cuando estamos hablando académicamente hablamos de cómo la gran cultura de la aceleración ha venido creciendo desde los 50's del siglo pasado hasta el día de hoy hasta llegar a unas curvas que se llaman las curvas de hype y estas curvas de hype son un tiempo cortísimo en donde vemos tendencias muy tempranas de grandes aceleradores científicos emprendedores startups que ponen hipótesis de innovación y antes tardaban 20 años 100 años en que se entendiera y hoy estamos viendo curvas mucho más cerradas de 3, 5, 8 años en lo que la curva llega se convierte en el mainstream y cae una de las curvas que ha sido analizada ha sido a través de la compañía Gartner que de hecho anualmente comenzó a lanzar estas curvas donde nos daba un repaso sobre cuáles eran los temas o las tendencias más importantes que ellos estaban viendo como emergentes sobre todo desde el punto de vista tecnológico y eso aplicado al mundo de los negocios y acaba de lanzar la curva 2021 Fer y eso provocó emociones en nosotros bueno primero quiero que sepan que estoy en desacuerdo con esta curva de Gartner ahora vamos a poner un poco de contexto Gartner como ustedes saben y para quien no haya escuchado no se preocupen por eso nosotros estamos aquí para compartirles esto que sabemos al respecto Gartner es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información que está en Estados Unidos y que pues desde sus orígenes se ha dedicado a este tema de intentar predecir diría yo pues todo lo que se va a poner en boga todo lo que va a ser tendencia partiendo mucho del principio de las patentes y a mí el mundo de las patentes para quien me sigue sabe que me encanta porque me encanta ver qué es lo que se está generando qué es lo que se está creando y hasta ahí todo bien el tema con la esta cosa de su curva de hype o su ciclo porque es hype cycle es que hay mucho de no cierto en esa es muy engañosa y tampoco los juzgo porque pues garner es esta empresa consultora que tiene que crear mecanismos en este caso gráficos que es esta curva pues para explicarle a los inversionistas porque a ellos son a quienes se debe por qué deberían invertir en una cosa y no en otra vale entonces pues es como como si esta gráfica fuera un catálogo entonces le dicen a los inversionistas mira el blockchain mira el nft se va a poner aquí está en esta curva empezando y pues tú tienes que invertir en eso y obviamente si ahí hay otro tema el tema de los inversionistas que yo no sé cómo hay gente con tanto dinero y tan tonta perdón que lo diga así pero es la verdad que no sé que no pues yo creo que ya es un tema de tengo tanta lana que no me importa perderla y que invierten en cosas como que casi que a ojos cerrados entonces ahí es donde donde está la trampa porque como es una consultora tan conocida y con tanto renombre a nivel no solamente de este lado del planeta sino a nivel global pues eso ha hecho que todos asumamos que esta curva es cierta y nadie la cuestionemos obviamente no estoy diciendo que nadie porque hay personas en el mundo que sí la han cuestionado lo cual está increíble y entre esas personas me sumo ¿en qué sentido? miren esta curva tiene varias fallas que desde mi perspectiva son principalmente tres la primera de ellas es que apunta algo que desde mi perspectiva es muy contradictorio y es que todas las tecnologías van a pasar por todas las fases de este hype cuando ustedes ven esta curva no importa si es la de 2021 o la de qué año siempre es la misma al menos ha sido la misma desde los últimos cinco años así y lo que tiene es se llama hype porque emula una hipérbole que es una curva que sube y luego va bajando y luego como que se va hacia el infinito entonces lo que pasa con esto es pareciera que todas las tecnologías tienen que atravesar esa curva y eso no es verdad porque las tecnologías están sometidas al uso cultural y contextual y social que se le da de tal forma que por ejemplo si decimos que el NFT va a pasar por todas estas fases no es verdad porque puede gestarse y de repente explotar por un movimiento social que tiene que ver con personas que están en 4chain o en otras plataformas que no están visibilizadas acá y que pueden provocar una super catarsis y un super boom y luego extinguirse claro y por ejemplo tecnológicamente hablando hemos visto vayanse a 1997 al 2000 que son 3 años importantes 3 años de hype es decir de todas las bases ideológicas de lo que internet se iba a convertir pero esos 3 años atrajeron a las primeras personas inversionistas con sueños de papel y sueños de humo y luego se revienta la nube ese hype creado y no es hasta 7 años después cuando vuelven nuevamente a madurar exacto entonces las curvas realmente no obedecen ese ritmo o sea la tecnología no obedece ese ritmo porque la tecnología no funciona por sí sola está sometida a todo lo que tiene que ver con la humanidad sus necesidades sus creencias sus paradigmas sus contextos su economía su política bla 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 es decir lo que tú pones en la mesa es que esto dejó de ser solo un fenómeno económico y administrativo y que esto es sobre todo un fenómeno cultural sí que eso no está evidenciado en la curva segundo error que yo le noto es sigue prevaleciendo y promoviendo que todo es lineal que el futuro es lineal que el tiempo es lineal entonces estamos en el presente donde están supuestamente de acuerdo a esta curva los innovation triggers y luego la inflación de las expectativas y luego la desilusión que antes manejaban como los innovadores los early adopters y no sé qué tantos nombres le han puesto bueno eso también me parece una falacia porque las cosas no ocurren lineales de hecho hay muchas posibilidades es decir cada una de estas tecnologías que están poniendo como tecnologías emergentes voy a tomar una por ejemplo quantum que ahorita está en su punto más bajo en innovation trigger esa tecnología quantum y lo hablábamos el podcast pasado va a tener muchas posibilidades tal cual nos los muestra por ejemplo el cono de futuros hay muchos futuros posibles ante esta nueva tecnología o sea muchos usos culturales y ojo quantum aparece aquí en la parte baja pero ya lleva más de 30 años desde que se crean como taxis eso también es otra falla pero bueno entonces pensando en esta tecnología es va a tener muchas posibilidades el rango de amplitud es mucho y muy diverso entonces esto lo que nos muestra es no no es cierto el quantum solo tiene un camino un destino un inicio y un fin y es como eso no es lo que sabes sabes como veo yo este entendimiento Fer y quiero hacer como un minuto de que la gente se imagine esto imagínate que tú estás en un lago sin olas estás en la orilla de un lago y de repente tiras una mega rocota en el agua y se crea esta ola esta es esta ola de hype es como de todos los temas lo pusiste en esa roca y inventaste una roca con todos los temas y así no es de repente tienes una rocota llamada quantum una chiquitita que se llama sovereign cloud physics y lo que necesitas hacer es tirar las distintas piedras en una línea de tiempo y ver si la ola es grande si la ola es pequeña que pasa cuando choca una de las olas con la otra y emerge una nueva tendencia eso es el análisis realmente cultural del fenómeno de adopción y entendimiento de cada una de estas variables no sólo como una ola variable sino como una multi ola cultural variable con ese estudio se varían muchísimas cosas más que solamente la curva de hype y de garner exacto y para terminar con mi punto vamos a un tercer desde mi perspectiva un tercer error que esto tiene uno que se enseña en todos lados o sea por lo que decía al inicio como garner tiene tanta influencia pues esto se enseña en las escuelas yo he visto varios cursos y he estado en varios cursos y nosotros mismos hemos usado como ejemplo pero no se tiene que ver como algo que está gobernando el mundo o como que es la verdad absoluta que creo que ahí es donde está el error se pone aquí y es como que si garner tuviera la última palabra y debemos entender que esta esta curva es el mecanismo de venta de garner por lo tanto garner nunca va a hablar mal de su propia curva eso sería ilógico pero a nosotros y eso siempre lo promovemos en todos los episodios cuestionen todo incluso lo que nosotros digamos cuestionenlo todo y hay que cuestionarlo porque este este tema de la de esta el gráfico porque ni siquiera me atrevería a llamarle de otra forma o este dibujo de garner este pues se usa justo para vender y entonces aquí solo se contempla de manera también un poco falsa el factor del mercado o sea es como que el mercado lo va a comprar lo va a adoptar y es pues que mercados de que mercados estás hablando porque si esto lo contrarrestas o lo adaptas de acuerdo a la región en la que estás o en el país en el que estás pues la curva cambia totalmente no tiene aplicabilidad universal porque si esta curva la llevas por ejemplo a no sé a Chiapas pues quantum no es para ahorita un tema que está ahí ¿saben? y eso es donde siento que también falla como que trata de es tanta su intención de homogenizar que se pierde del contexto y para mí algo que sí genera innovación es el tema de la cultura entonces ahí es donde creo que están los tres puntos que desde mi perspectiva esta curva es deficiente y lo que me preocupa es que sea como tomada como una verdad absoluta ¿no? además descubrí una cosa porque no crean que nada más estoy aquí yo criticando por criticar descubrí que ellos mismos tienen en su página de internet un documento que se llama Understanding Gartner Hype Cycles y ahí mismo dicen ellos que pues que esto no es o sea como que dicen esto no tiene un respaldo real como tal solamente es o sea no lo voy a decir así pero es casi una intuición que ellos tienen pero no no está ni estadísticamente o sea por lo tanto no puede ser una curva porque no tiene ningún dato matemático ni de ningún tipo de ciencia que lo respalde es solo Gartner diciendo ah esto va a pasar y eso me preocupó tanto porque yo no sabía o sea yo nunca me había metido la verdad a leer esta parte de Understanding Gartner Hype Cycles métanse a leer para que vean cada punto y como ellos mismos dicen pues no no realmente no tenemos un método ni una cosa un framework nada solamente es ellos y las patentes que revisan que además también está a su placer no si a ellos no les interesa hablar de una tecnología pues no la ponen también es y quién cura esto y con qué intereses no vemos nada de tecnologías agrícolas que justamente acabamos de hablar al inicio de este podcast o de otros temas o sea simplemente de otros temas como por ejemplo de salud o sea eso también está totalmente sesgado por las personas o inteligencias o algoritmos que curan esto porque son los intereses que Gartner tiene para que los inversionistas inviertan en eso y en el momento que Gartner diga ah ya no nos interesa este tema ahora nos interesa ese pues van a apostar por eso ¿sabes qué pasa Fer? de repente cuando empiezas a meterte más a fondo de cómo está estructurado el mundo o lo estuvo te das cuenta que compañías como Gartner o Accenture que también la semana pasada tuvimos una conversación fuerte con ellos por encontrar un video que ellos hicieron aunque ellos dijeron que no pero después ya se escondieron y luego los atacaron unos hackers mira qué casualidad este te das cuenta que estas compañías realmente han venido mintiendo y haciendo un trabajo bestialmente dudoso y poniendo en mainstream cosas al placer solo de los negocios y ahora estas compañías están pues pues como huecas ¿no? se siente como este hueco que hay en estas grandes compañías que ahora cuando lanzan algo de repente te das cuenta que no está bien hecho que nunca lo estuvo bien hecho y eso hay que ponerlo y poner el dedo ahí y eso me gusta Fer sí a mí también o sea el punto es cuestionemos las cosas e interesémonos por cómo están construidas creo que la palabra aquí importante o las preguntas importantes son ¿de dónde viene esto? ¿por qué ha prevalecido todo este tiempo? ¿qué otras curvas o otras frameworks podríamos tomar como base para estos ciclos de innovación? creo que ahí es donde están las preguntas importantes en donde pues no creamos todo lo que está ya dado por sentado y justo ahora que en estos tiempos todo está cambiando tanto ¿no? que creo que hoy más que nunca tenemos que hacernos nuevas preguntas y retar lo que ya está se nos fue dado o lo que ya fue escrito Fernanda Rocha llegamos al fin de las Crave Talks Podcast tengo dos cosas importantes que decir uno la próxima semana no vamos a tener Crave Talks Podcast la razón es una nos vamos a mover como lo dijimos en alguna parte de este podcast vamos a dejar la Ciudad de México físicamente ya no vamos a residir en esta ciudad vamos a regresar a una de las cunas que realmente Fer nos hizo operar de manera increíble conectamos de manera sensacional vamos de nuevo a la Ciudad de Querétaro en verdad Querétaro lo amamos nos gusta conectar con la cultura local la economía local la comida y se han gestado muchos movimientos interesantes en la zona de Bajío donde está conectado no sé Querétaro León Silao etcétera Irapuato y eso es muy interesante además está muy cerca San Miguel Allende que nos llama mucho la atención y tenemos grandes amigos allá así que por esa razón de mudanza todo el equipo las computadoras etcétera se van a estar moviendo justamente y no vamos a poder grabar un Crave Talks Podcast sirva esto como aviso para que repasen cosas del pasado si es que no has estado atento de todos los podcasts y además tenemos otros podcasts en la familia como el de Conectando Puntos o el de Bookshake que ya va en su edición número 2 así que tienes otras dos opciones para escuchar buenos podcasts y además para compensarles a ustedes su fidelidad y estar aquí cada semana con nosotros estamos a dos episodios de cumplir 150 episodios así que queremos hacer algo y como no vamos a hacer podcast el próximo jueves pues váyanse ustedes pensando compártanos en redes sociales qué les gustaría de distinto que hiciéramos en este episodio número 150 y creo que tienen un buen tiempo una semana es muy buen tiempo para que nos compartan qué les gustaría que hiciéramos hemos pensado en cosas como hacer un recap de los mejores episodios pero saben que nos debemos a ustedes así que compártanos sus ideas porque ustedes mandan en este podcast también los quiero invitar al proyecto de uno de nuestros tripulantes Genaro Mejía está cumpliendo su primer aniversario con Bar Emprende y va a hacer un evento en vivo un live experience su primer Bar Emprende live experience en verdad regístese gratis la inscripción es en baremprende.com busquen donde está el live experience esto va a ser el jueves 2 de septiembre a las 6 de la tarde así que todos ustedes invitados para que vayan al único bar que siga abierto todo el tiempo Bar Emprende pues con esto llegamos a la edición final de las Crave Talks Podcast yo soy John Black pueden encontrarme en arroba John Black Bot no digas la edición final porque van a pensar que ya no vamos a volver ok cierto la edición antes de un break de un día muy bien yo soy Fernanda Rocha a mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Rocha es un placer estar con ustedes y como siempre nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por Dixo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro Black Creative Intelligence presenta y